Ok, ¿me das la vuelta ahí, Nery, por favor? Ah, no, es que me mire, pero ahorita ya le tomé la vuelta, ahorita empieza Ok, este es el hit de Carlos Villarreal Aquí está Carlos Villarreal ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! Este es el hit de 13.45 Nery, ¿en el primer hit bajaron de 14? No ¿Cuánto corrieron en el primer hit? ¿14.01? No recuerdo, la verdad Pero no lo bajaron en el 14 Se caeron cerca del 14 flat Montañez fue cuarto en 14.06 Este, ¿me dices que aquí está un corredor de Nemes? Nemes, ah, sí Nemes, el de Michoacán Sí Sí, el de cubrebocas arriba ¿Me puedes dar la vuelta a dos, Nery? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, seis Uno, seis, vuelta de uno, seis Pasando Y pasando el 800 en dos Dos, trece Pasaron más rápido, dos, trece Este no recuerdo Julio, Julio Sánchez Checa los nombres ahí arriba en el board Checa los nombres en el board, Nery Está Rodríguez No, ese es el del hit anterior Aquí por México, el más rápido es Carlos Villarreal Julio Ponce Julio Ponce Es el de Nemer Es el de Nemer, me confirman aquí Y tenemos un hispano que es Brian Guijarro Que corría para Santa Bárbara A University Sí, cabe mencionar que Julio Ponce es de Michoacán Ajá ¿Me puedes confirmar en qué lugar va Carlos Villarreal? Al Cateraleo Uno, dos, tres Quinto Quinto El 1200, ¿me puedes dar el tiempo ahí? 3.19 3.19 Y la vuelta fue de 1.6 18 Vuelta de 1.6 Tienen que tirar 1.5 si quieren correr Y se empieza a armar el trenecito Híjole, una disculpa Este Una disculpa ahí Cambié la cámara Viene la milla Se acercan a la milla Este, voy a tratar De Darles el parcial de la milla Si, me confirman Que el que va enfrente es Pacer Es la liebre ¿Me puedes dar el parcial ahí en el cono? Ahí, ahí en Erillá 4.25 4.25 Y la vuelta fue de 1.584 Ahí sí, vamos hablando Sí, estos ya van abajo de 14 Todos van abajo de 14 Vamos Carlos Se mantendrá Carlos Villarreal, vamos ¿Me puedes confirmar Ponce qué playera trae? Morada Morada Es el grupo de Luis Demer Del grupo Luis Demer Luis Demer se anda por ahí De Luis Demer Y él es originario de Michoacán Ajá Al igual que Montañés Montañés también es de Michoacán Se empieza a conformar el trenecito Y nos acercamos a la vuelta 5 Que sería el kilómetro 2 El 2000 Y pues por el clima no se pueden quejar Nery No, no, excelente Frío que se corre mucho Sí, está gélida la noche 5.31 5.31 5.31 Vuelta de 1.7 Vuelta de 1.7 Se subieron Se subieron a 1.7 Y repito 5.31 En el 2000 Pues me atrevo a decir Que de aquí como unos 10 Van a bajar de 14 Vamos Carlos Ahí va Si hay Carlos Venga Carlos Nemer ¿Esa es la colita? Sí El de No, el de Morado El de la colita es Guijarro Brian Guijarro Ok Santa Bárbara Este Ponce va atrás de Carlos Villarreal Sí Carlos va en primero Segundo En tercero Carlos Villarreal va en tercero Cabe mencionar Nery Que Carlos Villarreal Es el campeón panamericano En 1.500 metros Ajá Y técnicamente va en segundo Porque el primero es Pacer Sí Y Carlos Villarreal Pues ha bajado muchas veces De 4 minutos en la milla Entonces su velocidad Le va a favorecer Ahorita en el 5.000 ¿No se te hace que el Pacer Se está adelantando demasiado? Depende de lo que le pidieron En la milla Vuelta 6 Dame la vuelta 6 Ok 1.6 1.6 Y pasaron en 6.39 6.39 La vuelta 6 Siguen a ritmo Abajo de 14 Ponce se ha acercado más Ponce ya viene Un poquito más cerca Venga Venga Carlos Ponce Ponce es el demorado Sí Ya lo ubiqué Séptimo en el momento Pero excluye un Sácame Abandonó Carlos Villarreal Abandonó 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 Carlos Villarreal Se rajó Algo le pasó Algo le pasó a Carlos Villarreal Algo le pasó a Carlos Villarreal No sabemos Esperemos y esté bien Aguantó 6 vueltas Bueno Nos vamos con el grupo puntero Esta es la vuelta 7 Neri ¿Me puedes dar el parcial? Vuelta 7 Vuelta 7 Ahí Neri Ahí 7.46 7.46 Vuelta de 1.7 Neri Creo que este no es Pacer No, es Pacer ¿Es el primer hombre Pacer? ¿Es aquí Pacer? Ok Sí Este ¿Cómo va esa Ponce? Pues ahí va A ver Tenemos que Carlito Un tal Carle Carlito Este Punto crucial Ahí está ¿Se retira el Pacer? Sí El Pacer se retira ¿Ponce? ¿En qué lugar va Ponce? Dos Cuatro Seis Uno Dos Ponce es de Michoacán, México Y va en el grupo puntero En los primeros Siete ¿Quién más está de México aquí Neri? En julio Y en Villarreal Pero Villarreal ya Sí, Villarreal abandonó Pasaron en 8.53 8.53 Las dos millas Van a ritmo Pues abajito Del 14 13.50 Van a ritmo De 13.50 ¡A los julio! ¡Venga julio! ¡Végate julio! Ahí pasó julio Julio Ponce Es el de Playera Morada Pupilo de ¿Neri? Luis Nemer Luis Nemer El profesor Nemer Un saludo por ahí Se está viniendo la transmisión Que ya no nos quiere visitar para acá Pero pues lo seguimos queriendo Ahí está ¿Ellos en qué ciudad Están entrenando Neri? En la Ciudad de México En Ciudad de México Pero él es originario de Michoacán Julio Ponce Bueno Este Montañés se quedó cerca 14.06 Se quedó cerca Montañés Vamos a ver si Julio Ponce Puede bajar La barrera De los 14 minutos Vuelta Parcial Neri 1.5 1.5 1.5 Esta la tiraron en 1.5 Carlos Este Grítale Hay que gritarle a Ponce Venga Ponce Vamos Julio Venga Julio Venga Julio Véngase Vamos Julio Julio va en el grupo puntero Viene la vuelta Van a cerrar la vuelta 9 Julio va en cuarto Quinto lugar Estén Neri Te encargo la vuelta 9 Por favor El parcial Ahí parcial Neri 1.6 Vuelta de 1.6 Siguen a ritmo De 13.50 Es Víctor Montañés Él es Víctor Montañés Sí Aquí está Víctor ya con nosotros Sí Venga Julio Pégate Julio Pégate Julio ¿Ah? Gijardo se va tirando en la punta ¿Quién va en la punta Neri? Gijardo ¿Él de dónde es? Corrió para Santa Bárbara ¿Corrió para Santa Bárbara? ¿Pero de qué nacionalidad es? No, la verdad no sé Pero ahorita lo entrevistamos Girardo Guijarro Guijarro Brian Guijarro Brian Guijarro Aquí está con nosotros Víctor Montañés Ya oficialmente Le dan 14.06 A un segundo de su PB Y aquí viene Julio Ponce Vamos a ver Víctor, ¿me puedes asistir? ¿Sabes cuál es la marca personal De Ponce? 14.01 14.01 15.56 ¿Cómo tiraron la vuelta Neri? 15.56 Es la 10 Último kilómetro Grítale Montañés Grítale ¡Vamos, Brian ¡Aviéntate Julio con todo! ¡Último kilómetro! ¡Vamos Julio! Julio es el demorado Ahí lo pueden ver en la pantalla Faltan dos vueltas Último 800 Los que van enfrente Van a bajar de 14 Van a bajar de 14 Van a bajar de 14 Que son 1, 2, 3, 4, 5 Me atrevo a decir que 5 De este grupo Van abajo de 14 Y Ponce Pues va rozando el 14 flat Aquí Montañés me confirmó que Ponce tiene un PB de 14.01 Último 600 metros ¿Me puedes dar el parcial ahí Neri? Ahí Neri, ahí Ya ¿Cuánto? 1, 2 Tiraron una vuelta de 1, 2 Están cerrando Durísimo, durísimo Ya no pongan el cafecito Ya no saquen el panecito Ya no hay tiempo Vamos Julio Jálate con todo Julio Suelta todo Última vuelta Este Me sorprende que no hay campanazo Montañés ¿Hay campana? No No Me confirmo Montañés Que no hay campana No Ahí terminaron Ahí terminaron Era el cierre No Sí No Sí 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 No Entonces aquí A ver 13.51 11 13.51 18 6 Me puedes dar el tiempo ahorita de Ponce 13.51 18 No, Ponce Bajó de 14 Sí No, pues hay que felicitarlo Ahí está el hit 2, señores Ponce 13.51 Bueno, ¿qué le dices Montañés A tu amigo Ponce? ¿Qué le dices? A Sale con Pebe Muchas felicidades a Julio Se lo merece Se lo ganó Y trabajo por él 13.51 Enhorabuena ¿Qué le dices con él? No, bueno, sí Ahí en la En relación a México Nos encontramos mucho Montañés, dile Un segundito del Flecha Dile Ya estoy, Ponce Ya estoy Ya estoy Ahí está Bueno El scoreboard Vamos a enfocar el scoreboard Felicidades México Felicidades Julio Ponce Personal Best PB 13.51 Marca personal, señores Ahí está Ahí está Y se mete Ahorita nos voy a decir En qué lugar se metió Ponce Séptimo Séptimo lugar Ponce Con 13.51 Marca personal para Ponce De México De Coach Nemer 13.51 Y pues le baja 10 segundos Le baja 10 segundos A su marca personal Bueno, pues felicidades Héctor Flecha Hernández Felicita a Ponce Sale con 13.51 Nery, manden saludos chicos Aquí está el Montañés Nery Saludos Desde el sur de California Vamos a terminar esta transmisión Regreso ahorita en el siguiente hit